Yo creo que hemos ido, en todo este proceso hemos ido de más a menos, hemos ido de más a menos, digo en relación al resultado, porque hemos empezado ganando partidos, ciertos pasajes hemos jugado bien, después hemos tenido partidos donde las expulsiones jugaron siempre en cada partido que nos tocaba jugar, clásico expulsado, con jugadores rotos, libertad con 20 segundos un gol, contra Luque también expulsado, Tacuari gol a los 5 minutos, entonces siempre hemos corrido en situaciones adversas, pero bueno, son situaciones que uno tiene que estar atento, preparado y principalmente fortalecido para poder superar todo tipo de situaciones, y digo de más a menos por el hecho de que en estos dos últimos partidos no hemos encontrado el juego que nosotros queremos, ha sido una semana muy buena de entrenamientos, pero llega el partido y te encuentras con estas situaciones que la verdad difícilmente uno pueda responder a un porqué, pero como soy el responsable de esto, lógicamente que soy el responsable directo de lo que ha hecho el grupo de futbolistas en campo de juego. ¿Cómo se trabaja en un ambiente en el cual se dicen tantas cosas, hay tantas especulaciones que una prueba de juego, un partido si no van a se va? ¿Cómo encarar a esa parte? Las especulaciones las hacen ustedes, nosotros trabajamos tranquilos, las especulaciones y todas las boludeces que dijeron, dijeron hasta yo estando en Chile, yo estando en Chile, jugando en la Copa Libertadores U-20, desde ese día empezaron la campaña y eso no se hace, eso no se hace, y te digo más Jorge, perdón que te corte, pero hay muchos entrenadores que están en los clubes esperando un momento como este, en primera división, y hacen toda una situación, montón de boludeces, humillando a los profesionales y hasta denigrando con montón de boludeces, que a lo mejor hasta inmerecido, y eso no se hace. Las especulaciones desde el día uno que salió mi nombre, ni siquiera reunido con el dirigente, han salido a decir boludeces, y un montón de boludeces, montón de boludeces, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Disculpame que te haya cortado, pero las especulaciones las ha decido en la prensa, no nosotros. ¿Se podría decir que usted siente que tuvo una persecución, o cierta persecución? No sé, no sé, discúlpame, no sé, eso queda a criterio de ustedes, yo no dije absolutamente nada de eso, yo solamente dije que es lo que se hizo. Después ustedes pongan el título que quieran. Insistiendo con ese punto, porque da a entender que es una persecución en la campaña. Vos también fuiste uno de ellos, eh. Pero la información que vos no recibes dio que este gran partido le siguió para vos. Contra Luque dijiste una cosa, publicaste una cosa, y fue mentira. Entonces uno no debe actuar así, uno no debe actuar así, porque hay un profesional por delante de vos. Uno está trabajando con un grupo, y esas cosas es maliciosa, y no se hace eso. Y te lo digo aquí de frente, no a través de Twitter, más a través de Twitter. Y tus colegas lo saben, y vos no se hace así. Eso te lo digo hoy, puede hacer la pregunta que quieras, no hay problema. No, y justamente eso, si sentís que es una persecución de un grupo de la prensa, ¿y por qué no levantaste también a futbolistas que estuvieron bajo rendimiento? Lo intentamos. En el caso de Cecilio, Diego Churín. Lo intentamos, lo intentamos. Después de lo de la persecución, eso ya queda a cargo de ustedes, yo no voy a entrar en ese juego. Gracias.